El día de hoy concluyeron los discursos de los jefes de Estado aquí en la COP27. Llama la atención el discurso del presidente Petro de Colombia, quien presentó un decálogo y dijo que ante la posible extinción llegó la hora de la movilización de la humanidad, con o sin el permiso del gobierno. También habló de terminar con el uso de los combustibles fósiles. La primera ministra de Barbados, Mia Motley, dijo claramente que tenemos la capacidad para enfrentar este grave problema. El presidente de Israel, Isaac Herson, dijo que la crisis climática amenaza la propia existencia del futuro que queremos para nuestros hijos. Y para cerrar, algo, el ex vicepresidente de Estados Unidos comentó que habrá más de mil millones de personas desplazadas por la crisis climática. Creo que llegó el momento de poner manos a la obra. Espero que el día de mañana se empiecen a dar pasos más firmes en materia de financiamiento, sobre todo a los países en días de desacuerdo. Gracias.